En su mano, por favor, sáquenlo y revisen que está haciendo interferencia en la tele del stream. Por favor, chavos con Pro Controller y que pasaron a la tele del stream. ¿Para qué? Por favor, saquen sus Pro Controller y Wii U y Wii Ball. Ah, no. No. Es independiente. A lo mejor luego lo empieza a patrocinar Sao. Sir, sir. Pero, a ver qué pasa. Oye, Serge. Soy... Serge. ¿Qué pasa tenés, güey? Uf, esos Wave Shanks. ¡Qué abusivo! ¿Qué es eso? ¿Chris contró una CPU, acaso? Chris, ¿qué estás haciendo? No seas así. Chris, ya, por favor. Chris, por favor. ¡Chris, no seas manchado! No seas así, ya. Y Chris, ya le bajó a su desmadre. Ya está jugando menos... Bueno, sigue jugando muy agresivamente. Y haciendo cosas... ¿Qué está pasando? Tanto que está haciendo Chris y con un solo Down Smash lo mandan para afuera y... pudieron matarlo muy fácilmente. Chris, se obtendrá a Steadsworth por poco y lo logra. Parece que quería golpear a Peach con un upper cuando cayó al escenario. A Chris le gusta el Swag. Pero aún así juega con un poco de cuidado cuando está en la orilla. ¡Uh, doble Shanks! Chris, por favor. ¿Sí? ¿Le va a bajar una vida? ¿Sí puede hacerlo? Uy, parece que esa era la vida que le va a bajar. ¿Ah, es el primera? ¿Es la primera? Sí, verga. Si cualquiera dudaba de la habilidad de Chris, aquí pueden ver que es una bestia. Y aparte es un Gandaya, le gusta aprovecharse de la gente. ¿Cero? ¿Cero? No, vamos a... Lo está cambiando de un lado al otro. Lo está Wave shineando intensamente. Pero mira, también te pueden castigar a ti, Chris. No eres el único. ¿Están esperando todos por parte de aquí? Sí. 2-1 a favorel. 2-1 a favorel. Mejor es 5. 2-0 a waffles. Contra... No, fueron... 2-1 a contra 3. Ya no... ¿Le ganaste 3? No, a waffles. A waffles. ¿2-1? 2-0. 2-0. Ah. 2-0. Está usando backers. Está jugando muy agresivamente. Está haciendo muchos movimientos. Y es un jugador con mucho tech skill. Puede hacer cosas bastante sorprendentes. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Ya le quitó una stock, Chris. Ya le quitó una stock. Por favor, chavos. Chavos de las... Voy a dormir un poco más feliz en la noche sabiendo que le logró quitar una stock. Y que Chris no fue tan... Tan gandalla. Tan malo. Tan abusivo. Tenemos... Creo que hay cero personas viéndonos. Ya los harté. Creo. Aquí está... ¿Hay alguien viéndonos? Sí, cero. Para el otro lado. Se está... Creo que se está escapando de esos Wave Chains. Haciendo la SDI hacia el lado opuesto. ¿Observaste eso? Sí, solo para presumir que puede hacer Wave Chains con Double Shine. Ya quedó afuera. Uff, Chris. Aquí estará jugando, Chris. ¡Obsmash! Bueno, eso se vio más cool.